Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo o AyudasColombia.com Bienvenidos, nos pueden buscar así en las redes sociales Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que esto aplica para nuestras abuelas o nuestras mamás y son las inscripciones de Colombia Mayor 2023 en estos municipios y ya vamos a observar los municipios y cuáles son los requisitos Recuerden amigos que hay actualmente muchas abuelas que necesitan esta ayuda, no tienen un ingreso en el hogar y tienen necesidades precarias sobre todo porque muchas necesitan medicamentos importantes y así 80 mil pesos no sean muchos, son de ayuda, claro que sí En este momento pues el gobierno o Prosperidad Social no ha dicho que vayan a hacer un aumento este año pero como están inscripciones lo más seguro amigos es que vendrán muchísimas o muchísimos nuevos beneficiarios porque recuerden que está cerca la reforma pensional donde entrarían abuelos o adultos mayores de 65 años que ya no estarían lógicamente en Colombia Mayor sino que pasarían a la reforma, al programa que vienen con la reforma pensional donde podrían recibir hasta 223 mil pesos Entonces, atentos por favor para que se inscriban Bueno amigos, entonces miren que aquí en nuestra página está todo muy explicadito ¿Quién puede postularse para ser beneficiario de Colombia Mayor y recibir la ayuda? ¿Dónde firmo? ¿Dónde me inscribo para pertenecer al programa Colombia Mayor 2023? ¿Cómo sé que estoy en estado beneficiario? ¿Municipios donde actualmente hay inscripciones? ¿Cuáles son? Bueno, entonces aquí vamos a decirte todo al detalle Colombia Mayor es un programa del gobierno nacional que por medio de subsidios y ayudas busca mejorar la protección de los adultos mayores que se encuentran bajo alguna condición de vulnerabilidad ¿Cuánto entrega en este momento Prosperidad Social? 80 mil pesos mensuales a todos aquellos que no cuentan con una pensión o viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema ¿Quién puede postularse Lina para ser beneficiario de Colombia Mayor y quién recibe la ayuda? Este programa de prioridad sobre todo para los adultos mayores de 70 que se encuentran en la lista de potenciales beneficiarios y están incluidos en las bases de datos del CISBEN entre las categorías A1 y C1 pero los beneficiarios deben de tener 10 años de residencia en el país y deben contar con 3 años menos de la edad requerida para recibir una pensión de vejez en este caso, perdón, en este caso 54 las mujeres y 59 los hombres aquí pusimos 70 años es porque si usted tiene más edad que una persona de 54 años ¿a quién van a tener de prioridad en la lista? ¿Cierto? lógicamente una persona mayor porque es más difícil que esa persona pueda conseguir trabajo porque ya una persona de 70 años de pronto tiene situaciones más difíciles, más complicadas entonces por eso debemos de estar atentos pero recuerden que las inscripciones son para mayores mujeres a partir de los 54 y hombres a partir de los 59 ¿Dónde firmo? ¿Dónde me inscribo para pertenecer al programa Colombia Mayor? las personas mayores deben de ponerse en contacto con uno de los puntos de servicio de familias en acción o en este caso los enlaces municipales, las oficinas de la alcaldía para realizar este proceso de registro además deberán de llevar la cédula original y una copia del 150 y certificado del CISB ¿Cuáles son los criterios para recibir este incentivo? es importante destacar que si usted se registra en este momento hay inscripciones en unos municipios las inscripciones son por municipios o en algunos departamentos entonces atentos aquí hasta el final se evalúan las condiciones socioeconómicas y se clasifica a las personas mayores de más pobres a menos pobres respetando el derecho del turno y la igualdad según los criterios entonces un criterio principal es la edad por decir si hay 10 personas que fueron a inscribirse yo sé que son muchas las que van pero de esas 10 3 son mayores de 70 años las otras tienen 54, 59, 60, 65 ¿a quién eligen? pues al de más edad el resultado del CISB o sea que si por decir hay varios que están en grupos A y hay otros en el grupo C1 a quien van a tener como prioridad a los más pobres que están en el grupo A recuerden que el grupo A es más pobre pobreza extrema grupo B pobreza moderada y grupo C vulnerable por minusvalía física o psíquica hay adultos mayores que no se pueden mover que necesitan mejor dicho unas condiciones donde tienen que tener una persona al lado para que les ayude personas o familiares a cargo ese adulto mayor tiene de pronto un hijo discapacitado de pronto tiene unas personas a cargo que viven con él sí, que no pueden trabajar porque tienen que lidiarla tienen que ayudarle entonces por muchas situaciones vive solo y no depende económicamente de nadie o sea la persona no tiene ingresos y vive sola vive el rebusque o sea una situación es muy difícil realmente han perdido el subsidio de ayudas colombia mayor por trasladar a otro municipio usted recibía el subsidio pero se trasladó y lo perdió también está como prioridad en el programa por la fecha de solicitud de inscripción no es lo mismo una persona que hizo la solicitud hace un año que las que hace la solicitud ahora y por el índice de pobreza multidimensional está beneficiario después del registro usted se registra y usted ya ahí entra en la lista para ser beneficiario potencial que está a la espera de recibir la transferencia cuando usted sale como beneficiario es que ya va a recibir la transferencia monetaria o está en modo beneficiario inscrito prioridad se refiere al beneficiario potencial quien dirige los criterios de priorización con relación de publicación y comienza con la espera o sea está en la lista de espera activo se refiere a una persona que actualmente está recibiendo la transferencia de dinero de la alcaldía suspendido una persona que han cumplido con el criterio de permanencia en este caso suele suceder que hay fallecidos no han cobrado el beneficio ya llevan dos dos cobros sin realizar tres y por eso se suspende jubilado se refiere a una persona que se ha retirado del programa por una de esas tres razones jubilado no retirado no resuelve un motivo de suspensión en el tiempo señalado se retira voluntariamente del programa o por muerte del beneficiar bueno amigos pero ahora sí cuáles son los municipios que actualmente tienen inscripciones cierto entonces actualmente Cartagena tiene inscripciones Cartagena tenemos también en este caso la alcaldía de Puerto Colombia hay muchos municipios están con pico y cédula si miren entonces tenemos también Cartagena en San Francisco Chinquinquirá miren aquí están el Pozón La Boquilla en la alcaldía municipal de Curumanía ahí le pueden dar clic en la alcaldía de Ibagué ¿listo? miren en la alcaldía de Puerto Colombia miren que aquí están inclusive los requisitos grupos A hasta C1 estar afiliado al régimen de salud subsidiado o ser beneficiario de contributivo y que el cotizante esté por máximo un salario mínimo ¿qué quiere decir esto? que a usted le subsidian la salud o si usted un hijo lo tiene si el hijo no debe ganar más de un millón ciento lo regido ahorita por el mínimo ¿listo? bueno entonces miren acá también entonces hay diferentes municipios que actualmente están en inscripciones y es importante que verifiquen si en tu alcaldía en este momento hay inscripciones entonces atentos siempre amigos a toda la información y recuerden ir a esta información tan importante que les publiqué ayer y es cómo solicitar la encuesta del SISBEN y cómo realizarla miren amigos aquí hay un video video 1 y video 2 de la guía paso a paso para contestar la encuesta del SISBEN de manera efectiva esa es mi recomendación si usted tiene problemas con la encuesta del SISBEN o si no se ha hecho encuestar por favor hágan o si tiene algún familiar que no sabe cómo solicitar la encuesta y cómo contestar las preguntas entonces invitación ver estos videos que acá en nuestro canal Yo Emprendo Ayudas Colombia en YouTube Dios los bendiga amigos y muy atentos a nuestra información también en nuestra página de YoEmprendoAyudasColomia.com